Hay sueños, reflejo de nosotros mismos, que reposan en nuestra mente para confundirse con la realidad. Tesoros de sombra, furia, llanto, amor y amistad. Una pequeña cruzada de nuestra alma que la convierte en inmortal. Así es el libro de la escritora Susana Gómez Vila, un poemario rubricado en las estrellas para soñar despierto y en libertad. ¡Gracias!